Gloria a Dios Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo lo vea En la noche de San Juan como comparten su pan, su mujer y su gabán, gentes de cien mil raleas Apurad, que a Dios espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir Vamos subiendo la cuesta que arriba mi calle se vistió de fiesta Y hoy el noble y el villano, el prombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importar, él es la facha Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol, magreando a una muchacha Y con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus remisas Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosal y el avaro a las divisas Se acabó, el sol nos dice que llegó el final, por una noche se olvidó que cada uno es cada cual Vamos bajando la cuesta que arriba en mi calle se acabó la fiesta ¡Nos vemos!